Hola, hola calcetines, bienvenidos a un nuevo vídeo, son 94Gamer, bienvenidos a Final Fantasy 1 La sexta noche y casi, casi el último vídeo sobre Final Fantasy 1, la verdad Quisiera poder sacar el Freddy dorado, a ver si lo puedo sacar por algún lado Y ya poco más, me queda de esta serie también Final Fantasy 3 y Final Fantasy 1 se van a acabar casi a la par, así que Un momento, a ver si se emocionen, ahí viniendo De momento parece que nada Vamos a esperar, vamos a esperar, yo no nos voy a llamar Hay que ir mirando como un segundo, pero luego que se ganan energía, sabéis, mira Bueno y ya viene, ya puedo mirar esta luz, nada Se ha ido chica, se ha ido chica, voy a empezar a mirar luces, venga Miramos aquí, miramos aquí Contamos hasta 1, en la noche 5 era 2, en la noche 4, acordaos que son 3 segundos En la noche 5, contar hasta 2 segundos Y aquí contamos hasta 1, y que la fuerza nos acompañe Porque otra cosa, son muy rápidos Cuando te deshaces una orden, tienes que mirar siempre en orden todo Y acabo de mirar en orden contrario 1, 1, echamos un poquito Miramos aquí y aquí, vale Miramos aquí como hemos mirado Aquí hemos mirado Chica ya está aquí He ido al revés, porque chica ya está aquí, que la estoy oyendo Esta chica ya está aquí Claro, si ha estado oyendo Vale Vale No te da tiempo a querer hacer lo que puedes, la verdad Voy a esperar un poquito que se haga la laguna Quiero tener algo de energía, porque ya me ha venido a atacarme chica Cosa rara Porque chica es más de venir, más tarde Vale No Foxy, no Tú no No Foxy, no, tú no 44%, vale 1 de la mañana, vale, vale Miramos luces Y los miramos a estos personajes Miramos luces Y los miramos Miramos luces He oído, es que he oído, he oído un ruido Digo, bueno, voy a mirar, no sé a qué ¿Sabes? Qué tensión del juego, macho Miramos en phase 3, vale Sí, bien Es difícil Lo voy a reconocer Ese juego es difícil, porque es donde más me han matado Pues esta es la quinta noche, me va a pasar la primera Y para mí fue increíble Yo creo que me iban a matar alguno Me iban a pillar un Para aquí Bonnie O me iban a pillar chica Por algo Por algún error o algo ¿Qué suele pasar? Esta chica aquí, esta chica aquí, esta chica aquí Si no, si no, si no me ha parecido chicas Por lo que no me ha caído ya Lento Vale La chica se le oye En las últimas noches Un segundo Se le oye cuando se acerca Y otra chica se le oye Blablablablabla Y con una cosa rara Hablando, la verdad Bueno Está, está yo al acecho ya Porque digo Se va a acercar alguno ya Se va a acercar alguno ya Vale En caso ya es que cuando te acostumbras ya Nos nos gustan por lo menos ¿Sabes? La chica está en la cocina No tengo que mirarla de momento Vale, se ha ido a la cocina Es momento de mirar Un segundo Y nos ponemos a un fallo otra vez Vale Bueno y de momento se ha mirado La sensación es que preferiría Que Foxy se moviera Foxy Que Freddy se moviera un poquito Foxy no Foxy se puede quedar ahí Para siempre Con Foxy no tengo ningún problema No quiero que se mueva Dos de la mañana Sesenta y siete Vamos bien, vamos bien Vale Vale No va mal la cosa Espérame un poquito No quiero que me peguen sustos Me da miedo cuando bajo el El mierda este Porque me da miedo Si cuela alguno en plan corriendo ¿Sabéis? He ido pasos Es que encima la cosa es que se oyen pasos Viene alguno, eh Acordado que os digo que viene alguno Esto lo sabía yo Se lo estaba oyendo Chica sigue ahí Boni no viene Chica sigue ahí Boni no viene Me está bajando mucho porcentaje Que este chica ahí Vale Ya vamos a Boni nada Está oyendo pasos Y digo, va a venir alguno ya Porque cuando se oyen muchos pasos Muchos, muchos pasos Es que va a venir alguno seguro Vale Dos de la mañana, 58% A ver si se pone ya A las tres de la mañana Que tensión macho Vale, a ver Menos mal Me había asustado Me había medio asustado En plan Luz Pues si viene chica Luz Vale, está ahí No cantes tanto Ya esperamos un poquito Que salgan a las tres Porque son 52% Y estamos en ramo importante De las tres Viene alguien Viene alguien Se ha movido Mierda Se ha movido Mirad Vale Prefiero que esté ahí La verdad Casi se 50% Perfecto Casi se Menos mal que he mirado La manera que me ha parido Casi se Por ejemplo Si aquí vemos a Boni O alguno que no está aquí ¿Sabéis? Chica ya está ahí Vale La energía va a estar ahí No os voy a mentir Esta chica aquí Vale La energía va a estar Muy para allá Más para allá Que para acá va a estar Que cerquita ha estado eso Vale Boni se ha ido Se ha ido ya Hola ¿Ves? Es que ¿Ves? Que está aquí Freddy Hace que Aparte de vigilar a uno Podamos ver Si está aquí o no ¿Habéis visto? Este flash y flash ha venido Oh Dios mío Vale Nada Te está poniendo Pendeja Como diría alguno Me conozco yo Uff Me va a llegar la energía Pero ni de coñísima Me va a llegar la energía Chica Vete ya Chica Cojones Voy a escasar un poco ahora Mira Por favor Tengo energía De cuatro de la mañana Pasadas ya Espero que no me hagan Un rato largo Por lo menos Que se estabilice la cosa Un poquito Chica está aquí otra vez Chica está de cachondeo Tengo un 30% Se va a bajar Va a ser un 15% Para cuatro de la mañana Y cinco De veras Míralo Va a ser un 15% Alrededor Para cuatro de la mañana Y cinco Vale Bonnie está aquí Ya se ha ido Bonnie ¿Por qué haces eso? O sea Y ahora vendrá la chica Chica está aquí Está movidita la cosa Está muy movidita la cosa No me gusta Qué re imbéciles que son Los dos animatronicos Estos de verdad Si se van rápido No me importa Pero es que la cosa Es que cuando se quedan Te joden mucho Vale Chica está aquí No voy a mirar Entonces ahí Ya se ha pirado ¿Ves? Chica ahora está en la cocina ¿Habéis visto? En un puto flash Me ha venido En un puto flash Chica ahí La energía va a estar Muy jodida Va Vale La energía va a estar Jodidísima Pero jodidísima Está ahí Venga Vale Pues no voy a mirar aquí Hay que ir a la derecha No voy a mirar Mientras esta chica ahí Está ahí La energía va a estar Muy mala O sea ¿Habéis visto? A veces han venido En un flash De mirar la luz O sea Ya ni se esperan A que dejes de mirar Joder Voy a tener un 10% Para nada Alguien voy a tener Un 10% No os voy a mentir La cosa está muy chunga Porque han venido Muchos a atacarme Y al venir tanto Pues se ha gastado mazo No sé qué voy a hacer 5 de la mañana 5 de la mañana 12% Uff Encima vienen a atacarme Encima vienen por todos lados Tío Qué huevos que tienen Y Freddy moviendo Freddy viniendo Mierda se me ha ido Vale, está aquí Vale, está ahí Freddy aquí Y está aquí Vale No me gusta nada Cómo va la cosa Si sobrevivo va a ser Por... Porque mira ¿Por qué ha querido Sobrevivir a él? El juego Como la otra noche Joder puta Mierda Si he visto Como se ha ido Estoy tonto Si lo vivo Va a ser gracias a Dios Solo digo eso Con la cena de dos Los que queráis Vale No voy a mirar 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 ¿Para qué? Freddy está viniendo ¿Lo podéis oír? Es que ya va a ser A ver, ¿qué pasa? Si veis a Freddy No es que ya no se va a pasar Si va a pasar como la otra noche Me voy a salvar Va a estar muy chunga la cosa Va a estar ahí Ahí viene a Freddy Dura 30 segundos la cosa A ver si me quedan 30 segundos Si no estamos muertos Ya me esperó el susto Está viniendo Está viniendo Lo veis, ¿no? No sé si me voy a salvar En el último susto Ahí está No me voy a salvar Ni de coña Estoy muerto ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! Pues ya Chicos ¿Sabéis que el truco funciona? Ya está ¡Oh! 120 dólares Es que no está pagado No está pagado 10 Ah, sí 10 de verdad Ya voy a sacar a Golden Freddy O hacer la séptima noche esta Que hay custom O ya da igual El juego está pasando en sí De verdad ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Se repite! ¡Dios mío! Increíble Increíble Bueno, chicos ¿Veis? Aquí tenemos ahora La custom night Aquí lo veis Podemos ver Poner Al nivel 20 Creo que es Todos los animatrónicos Y que nos den por culo Durante toda la noche Vamos a ver si es imposible Pasársela realmente Es casi imposible Lo que voy a intentar Para el próximo video Es sacar a Golden Freddy Y ya está Y ya se terminaría Esta serie también Si queréis la séptima noche Solo tenéis que decirlo Y ya está Tampoco es más Os espero que os haya gustado Un saludo Hasta la siguiente Hasta la siguiente Gracias por ver el video.